Mire que interesante, la Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta desde ahora con un observatorio de búsqueda de basura espacial. Estos son los detalles. La Universidad Autónoma de Nuevo León entró al programa de búsqueda de basura espacial al instalar un observatorio internacional en la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas. En el mundo, solamente alrededor de 18 observatorios se dedican a esa tarea y de esta forma la universidad se coloca en un punto importante a nivel mundial en la materia. Esta instalación es parte de un proyecto internacional con el Instituto Keldysh de Moscú, de la Academia de Ciencias Rusa y consiste en un problema que se tiene ahora de monitorear la basura espacial o los satélites que no sabemos ya dónde están. Siempre existe la posibilidad de que uno de estos pueda colisionar con uno que sí está funcionando y tener problemas con las comunicaciones o con las transferencias bancarias, cualquier cosa que se lleve con los satélites. Las instalaciones se ubican en la azotea de un edificio de investigación de la Facultad. Sin embargo, en unos meses serán reubicadas al municipio de Galeana o Aiturbide, al sur del estado, debido a que esas zonas presentan más noches despejadas y escasa contaminación. Previo a la inauguración del observatorio, la Facultad arrancó un taller de astrofísica planetaria. La universidad ahora trabaja en un observatorio de clima espacial en conjunto con el Laboratorio Nacional para detectar fenómenos que puedan afectar a la sociedad. Es que hemos iniciado una colaboración, un laboratorio nacional, el cual incluye instrumentación que básicamente va a cubrir todo el país para monitorear diferentes aspectos de las repercusiones de la actividad solar sobre nuestra tecnología y sobre nuestra economía. Para llevar el observatorio de basura espacial al sur del estado se requieren alrededor de 80 millones de pesos y la universidad busca apoyo en los diferentes niveles públicos y privados. Luis Besa, Noticieros Televisa.